Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a este canal de fotografía en el que, como siempre, hablamos de fotos, fotos, fotos. Vamos a ver en este vídeo una review. Habéis visto que tengo el ordenador apagado, que habitualmente siempre lo tengo con alguna captura, con Lightroom, etc. Alguna fotografía. En esta ocasión lo he apagado porque quiero hablaros de un libro, un libro de fotografía de Michael Freeman. Como veis, el ojo del fotógrafo y que realmente os lo quería recomendar. Hace un montón de tiempo que quería grabar un vídeo sobre él. Básicamente es un libro en el cual vamos a encontrar un montón de consejos, trucos, vamos a aprender cómo mirar el mundo que nos rodea con ojos fotográficos. Es decir, atendiendo a diferentes aspectos como son, por ejemplo, el encuadre, la composición, cómo podemos, bueno, pues más o menos, ir aislando objetos dentro de una escena que tenemos delante para ir componiendo nuestras fotografías, aprovechar las líneas, las reglas de tercios, las reglas áureas, etc. Todo, pues bueno, recogido en un libro muy bien explicado con un montón de fotografías de mucha calidad y que realmente, pues bueno, nos ayuda, como digo, a comprender, sobre todo, pues todas esas escenas y cómo podemos utilizar la cámara, los objetivos para capturarla consiguiendo los mejores resultados. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Yo me lo compré en Amazon, os voy a poner justo debajo, en los comentarios de este vídeo, el enlace para que podáis echar un vistazo y si queréis comprarlo, por supuesto. Y creo que sinceramente va a cambiar mucho la forma en la que salgáis a la calle a tomar fotografías. A mí personalmente me ha cambiado cómo aprovechar la luz, por ejemplo, es algo muy interesante. Y la verdad es que en una época en la que hay internet, pues hay un montón de información, en blogs, en web, en un montón de cursos online, también, por supuesto, el hecho de encontrar un buen libro que te ayude a mejorar tu técnica fotográfica, la verdad es que es muy, muy recomendable. Porque no hay que olvidar lo que nos enseña ver fotografías impresas y no solo en una pantalla digital. Y además con explicaciones como las de Michael Freeman, realmente merecen la pena. Bueno, nosotros nos vemos en otro vídeo, en un par de días, con más sorpresas. Os animo, por supuesto, a que marcáis el me gusta en este vídeo, a que os suscribáis al canal y que compartáis entre todos vuestros amigos con esta afición tan bonita que es la fotografía para disfrutar juntos y entre hablar conversaciones. Por supuesto, aquí estamos en YouTube, en los comentarios y también en las redes sociales como Instagram, Flickr, Twitter o incluso Facebook en donde me podéis encontrar y que os voy a poner ahí debajo, Robert Tomás. Por supuesto, aquí nos encontramos en muchos más vídeos de foto, foto, fotos. ¡Chao!